Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Photoshop y hoy estaremos hablando acerca de como retocar fotos en Photoshop por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video, comencemos Bienvenidos a comohacer.com Un sencillo retoque fotográfico en Photoshop puede hacer una gran diferencia en una imagen es que este programa de Adobe ha demostrado con el paso de los años ser un excelente aliado para la fotografía al que puedes sacarle mucho provecho por eso te enseñaremos a como darle un retoque a lo que sería una imagen en Photoshop digamos que tenemos lo que sería nuestra imagen, ¿verdad? y queremos darle lo que serían unos retoques, para que se vean un poquito más bonitos digamos que vamos a seleccionar lo que sería vamos a seleccionar las partes de esto, ok, vamos a seleccionar esta parte queremos darle unos retoques a esto, ¿cómo lo hacemos? pues muy fácil digamos que voy a seleccionar esta parte, ¿verdad? pero le quiero dar lo que sería un retoque a esto entonces, ¿cómo lo hacemos? pues muy muy fácil aquí, una vez aquí este sería nuestro retoque, entonces ¿cómo lo hacemos? pues muy fácil, le damos a dar en lo que sería colores, ¿verdad? y queremos darle un retoque a esto, a este color, a este negro entonces nos vamos aquí y le seleccionamos lo que sería negro y vamos a darle en lo que sería esta imagen esta que está aquí ok, le damos aquí y seleccionamos la herramienta de toque sería esta, subexponer o herramienta de esponja como puedes ver pero queremos darle un retoque como tal entonces le damos aquí en la herramienta, subexponer y seleccionamos lo que sería el color y entonces le ponemos, le pasamos la herramienta puedes ver, de esta manera se va corrigiendo un poco más lo que sería el color se ve, es un poco más oscuro pero digamos que queremos poner lo que sería el color a esta parte entonces seleccionamos aquí y le damos a lo que sería esto, ¿verdad? ok, seleccionamos, seleccionamos y así estaríamos dando lo que sería un retoque a nuestra imagen ya sea de si quieres ponerle un color más oscuro o si quieres aclararlo más entonces digamos que quieres aclarar lo que sería una imagen o ponerle algo más claro, pues muy fácil le damos aquí en la misma herramienta y le daremos donde dice sobrexponer entonces una vez hecho esto, ves que vuelve lo que sería la herramienta, el color más claro como puedes ver, de esta manera entonces digamos que lo puedes hacer así lo puedes hacer así y aquí ¿sí? de esta manera vuelve lo que sería tu imagen un poco más clara de esta manera entonces lo vamos a poner aquí y aquí y le pondríamos aquí de esta manera puedes darle lo que sería tu retoque ponerla más clara o más oscura lo que sería tu tu imagen y así puedes darle lo que sería un retoque a tu imagen poco a poco entonces de esta manera puedes darle un retoque o a tu imagen ya sea de un control como puedes ver la imagen que tengo aquí puesta o un retoque a una imagen de una persona de la piel, de los ojos o lo que tú prefieras y tú pudiste ver cómo retocar fotos en Photoshop si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones redes sociales videojuegos y mucho más un saludo y adiós